Porque la investidura no es un simple ritual de paso. Por cierto, me parece que hoy estamos aquí para hablar de la investidura de las señoras Cifuentes para que gobierne el Partido Popular. Ni estamos en un debate sobre el Estado de la región, que será muy interesante que lo hagamos, ni estamos en una moción de censura en la cual lo que hay que hacer es presentar un programa alternativo y otro candidato, sino que estamos hablando de la investidura de las señoras Cifuentes. Así que si vamos a hacer un debate sobre nuestros programas, yo les pido que a ser posible, ya que ustedes van a tener cuatro horas, me permitan a mí tener hora y media, ya que solo voy a tener tres cuartos de hora. Ni en el buen empleo, ni en la educación, ni en la sanidad, ni en las políticas sociales, como pilares decisivos del Estado del Bienestar, estamos satisfechos con las políticas desarrolladas y previstas para Madrid. Entre el cambio y el continuismo, seguimos pensando que es necesario cambiar para mejorar en la dirección señalada, para transformar el actual Estado de cosas. Y la investidura presentada confirma la continuidad de políticas conservadoras que respeto, que respetamos los 37 diputados y diputadas del Grupo Socialista, pero que no compartimos. Y no simplemente por razones ideológicas, sino porque pensamos que no son lo mejor para la Comunidad de Madrid. Por estas razones, votaremos no a la investidura propuesta. En los últimos años, hablando de modelo y hablando precisamente de diferentes modelos, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ha ido variando de modelos. A mí me gustaría por eso conocer y poder avanzar, además, a lo largo de la legislatura en cuál es el modelo que defienden ustedes exactamente. Porque hace no demasiado tiempo hablaba del modelo Chávez, que además defendía precisamente el que ahora es el presidente de la gestora del Partido Socialista de Madrid, el señor Simancas, y luego del modelo Chávez pasamos a defender el modelo Zapatero que defendía el anterior portavoz y secretario general del Grupo Socialista Tomás Gómez, que decía que quería para Madrid lo que Zapatero había hecho en España. A mí me da la impresión que quizá ahora estamos en un modelo diferente y sería bueno que se concretara. Porque si a muchos madrileños nos preocupaba la deriva que el Partido Socialista estaba tomando en los últimos años, yo creo que hoy todavía nos preocupa más. Y no me refiero a usted, señor Gabilondo, pero sí me refiero a su partido, porque en los últimos meses estamos asistiendo a lo que a mi juicio es una situación en la cual el Partido Socialista está abandonando de manera voluntaria la centralidad y está adoptando una posición política que le lleva y que le está llevando a adoptar acuerdos, y en Madrid lo hemos visto, con partidos que son más radicales y que se encuentran en posiciones mucho más alejadas de esa centralidad. Yo recuerdo incluso que en campaña electoral se llegó a decir algo que a mí me parece, pues, que es francamente ofensivo para todos nosotros y desde luego para los votantes del Partido Popular, y es que se podía pactar con cualquiera excepto con el Partido Popular y con Bildu. Usted comprenderá que desde esa premisa política y desde ese planteamiento, el que pueda haber un acuerdo como lo ha habido de investidura entre un partido como Ciudadanos y el Partido Popular, pues, entra dentro de la absoluta normalidad democrática y, además, se sitúa ideológicamente en el amplio espectro que supone la centralidad política en este país. Sería interesante hacer un debate sobre si es lo mismo los pactos que los acuerdos. Pero soy de metafísica, pero no me parece que es el día. Pero no son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo los pactos que los acuerdos. Y yo defiendo los acuerdos. Y cuando haya acuerdos, que se haga un pacto. Pero no al revés. Gracias. 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 Gracias.